Bueno, ya saben que yo soy físico por casualidad, ¿verdad? Porque no soy bióloga. Y eso significa que yo veo estas herramientas desde otro punto de vista bastante más simples. Así que lo que les voy a enseñar es muy simple. ¿No? Los que hayan tomado clases conmigo van a ver qué simple. En algún momento, el doctor Octavio Rojas y yo platicábamos sobre esto de los algoritmos y mi concepto algorítmico, que es la programada que está detrás de estos softwares que ustedes usan, siempre ha sido el de una receta. Tampoco soy informática, he aprendido a programar a tiendas, ¿no? Pero programar es una cosa de recetas. Y entonces la idea de esta presentación es, yo le platicaba a Octavio, pues una receta y ver qué sale de esa receta, digamos, ¿no? Medio esbozar la receta y ver qué sale de la receta. Y entonces, el doctor Octavio se le ocurrió ponerle el MasterChef a la presentación, ¿no? Porque se va a tratar algo así como de recetas. Entonces, de eso se trata un poco. Realmente estoy viendo los algoritmos famosos. Seguramente hay 20 más que no están aquí en la presentación. Yo diría que los más, los que más han usado. Y luego, ¿se apagó eso? Ahora en la presentación. ¿No? ¿En algún momento entrará? Vale. Bueno, esta plática en algún momento la preparé para Ecuador, así que lo que van a ver son datos de Ecuador. Vale. Entonces, ahí está. Nada más para ponerlos en contexto a ustedes, ahí está todo el país con sus límites, su limitación en provincia. El modelo digital de elevaciones, para que entendamos la cordillera de los Andes que lo cruza, ¿no? Al centro. Y luego, pues hago un zoom en esa parte, solamente para que veamos el píxel, porque a mí me gusta llegar al píxelito, ¿no? Al cuadrito. Es mi manía. Y les dejé esta referencia a la gente de Ecuador, pues para que tuvieran una idea de la dimensión del tamaño del píxelito, porque yo no lo veo ahí, ¿no? O sea, todavía ahí no alcanzo a ver el píxel. Pero cuando se le hace un zoom mayor, ya se ve el cuadrito. Y estas son cosas que para ustedes ya son muy familiares, pero a mí me encanta ver los numeritos. Este es el BORCLIM, este de temperaturas, que es de temperaturas en grados centígrados por 10. Le vuelven a este es el de precipitaciones. Nada más voy a usar esas dos capas, la de precipitaciones y la de temperaturas. Y ahí vemos los píxelitos. Y este va en esa pantalla, creo, de 607 a 3526. Bueno. Ahora le vuelvo a hacer otro zoom, porque a mí me gusta llegar al nivel del píxelito. Y ya los píxelitos ya son grandes. Ya se ven más amplificados, ¿no? Ese es el que ustedes usan de aproximadamente un kilómetro. Y también nada más puse las referencias para que la gente de Ecuador se dé la cuenta. Pero a mí ya saben lo que me importan son los numeritos, ¿no? Entonces, debajo de cada colorcito, de los que estamos acostumbrados, pues están esos numeritos. De tal manera que este píxel corresponde justamente a este píxel que está aquí. Y así yo puedo hacer algo así como el 150,890. Lo digo al revés porque este me gustó para el eje X y este me gustó para el eje Y. Entonces, imagínense cuántos pares, cuántos pares, así, 150, 890, otro par, 165,958. ¿Cuántos pares puedo tener de aquí? Y imagínense lo en Quito. O sea, miles, ¿no? O millones, millones. Seguramente millones. Porque va a ser de más de mil por mil celdas. Seguramente que Ecuador. Bueno, cuando yo ya grafico esos millones para todo Ecuador, quité todo lo que no era Ecuador. O sea, Colombia, todo, no está. O sea, yo nomás enmascaré Ecuador. Y cada píxelito, pues ahí está, es un puntito aquí. ¿Esto no les queda claro? Pues ahí está toda la gracia. Aquí está toda la gracia. Entonces, el tamaño del eje de la precipitación y el tamaño del eje de las temperaturas fue lo que me escupió R cuando le metí esos millones de parejas X, Y, temperatura, coma, precipitación. ¿No? Y yo dije, bueno, nada más voy a trabajar en espacio climático bivariado porque ver todas esas variables que ustedes usan, 7, 19, pues ¿cuándo? No se puede, ¿no? Y 3, 3 tendría yo que estarlas así como manipulando así, ¿no? Entonces, mejor 2 para que sea facilito. Pero espero que ustedes hagan el esfuerzo arriba mental de ver y qué pasaría en 3 y luego hasta, ya no ver, pero por lo menos suponer, lo que pasaría en N, en las 7 o 19 capas que ustedes están manejando. Yo nomás voy a manejar 2, ¿no? Entonces, ahí está Ecuador. Yo le llamo el fantasmita corriendo porque así me lo imagino yo, ¿no? El fantasmita corriendo. Y hice un trabajito adicional sobre esos puntos solamente para que se dieran cuenta que no es tan uniforme como uno cree. O sea, imagínense hacer esto para todo el mundo. Yo creo que lo van a hacer sus computadoras. Fácilmente lo pueden. ¿No? Estas computadoras de ahorita aguantan el WorkClean del mundo seguramente. Si la mía la aguanta, la ustedes también. ¿Y? Pero uno diría, es que aquí parece igualmente negro que aquí, ¿no? Porque el puntito está choncho. Si el puntito lo hago extremadamente delgado, o sea, súper diminúsculo, vamos a ver que ya no, la densidad de puntos en esta región no es la misma. Y, bueno, esto es rápidamente una manera de ver que aquí está muy denso. O sea, esa nube climática que tenemos ahorita vivariada, pero que en tres dimensiones se lo pueden imaginar en este espacio, va a haber puntos donde esté como concentrado, ¿no? Y otros puntos donde haya menos densidad. Nada más por ociosa, me puse a ver cuántos píxeles había de Ecuador en este pedacito amarillo, que es en este espacio, la cuarta parte de área que este, ¿no? Y hay un por diez más, ¿no? Al menos. O sea, que de aquí a aquí, si yo hubiera hecho el mismo tamaño, habría como un por cuarenta de densidad. Cuarenta píxeles, eso es como cuarenta veces más. Muchísimos. O sea, casi todo Ecuador está en ese lugar. Bueno, luego me tomé esta ave, de verdad, me metí al Google y dije, ¿cuáles son los animales más típicos de Ecuador? ¿La sabe sabe? Ahora, enséñame aves. Y entonces fui viendo, esta está bonita, ¿sabe? Esa. Así me la agarré, ¿no? O sea, que no va a haber ninguna biología hoy. Digo, ahorita, ¿no? Al ratito cuando la doy. Ok, entonces me agarré esa ave porque está muy bonita, muy simpática, creo que es un carpintero ahora. Y me tomé sus datos de esas dos bases de datos, sus puntos de presencia. Bien, y aquí están. O sea, igual solamente filtré los de Ecuador, ¿no? No puse ningún otro. Hay, seguramente hay más. Pero nada más puse los que estaban encima de Ecuador. Y me tomé la tarea nuevamente de para cada punto de esos tomar su X coma Y, o sea, su temperatura coma su precipitación, ¿no? Que es algo que rápidamente en un SIG uno puede hacer, ¿no? Para cada punto de esos absorber su temperatura y su precipitación de los frastes de esas dos capas, que es la BIO 1 y la BIO 12 de Univore Clean. Y ya que tengo esa, creo que eran 270 puntos o algo así, ahí no parecen, pero es que a veces hay unos encima de otros, ¿no? Pero ya que los tengo, los pongo ahí y lo que hice fue poner a Ecuador en grisecito, nada más para que se den cuenta dónde estaban situados ahora en lo que le pueden llamar el espacio climático o, ¿cómo le llaman? Ambiental o ecológico. Eso, eso, ¿no? En este caso, pues, climático, pues, me agarré dos barreras climáticas, pero podrían haber sido otras, ¿no? Y a eso es a lo que yo le llamo los ingredientes para cada receta, o para muchas de las recetas, a lo mejor no para todas, pero sí para muchas, ¿no? Y como todo en la vida, el buen platillo significa que tengan ingredientes de buena calidad. Y cuando hablo de buena calidad, bueno, ya, con sus profesores de dicho seguramente han discutido y rediscutido este asunto, ¿no? Que si el punto fue identificado, que si estaba en la posición donde tiene que estar, que, pero también cuando se habla de calidad de los rojos, también se debería hablar con la misma dureza de la calidad de los grises, ¿no? O sea, cómo se obtuvieron los grises, este, fue por interpolación, pusieron ahí un termómetro y lo midieron, ¿no? ¿Cómo está el asunto de la calidad de cada punto gris, igual que de la calidad de cada punto gris? Pero si ustedes me aseguran que esto es de extrema calidad, pues ahorita van a ver lo que entregan esas cajas negras, ¿no? ¿Qué van a ser? Entonces, ya que tengo, ah, bueno, esto no me fue para divertirme, para que me viera cómo estaba la distribución, ¿no? Entonces, ese punto es el promedio de temperaturas y de precipitaciones para todo Ecuador y estas rayas es el tamaño de su desviación estándar, nada más para que tuvieran una idea, y este nada más es el de los puntos rojos, ¿no? Medias y precipitaciones. Entonces, rápidamente se ve que a esa ave le gustan las temperaturas un poquitín arriba de la media de todo Ecuador, pero en precipitaciones le encantan las precipitaciones, ¿no? Eso es lo que yo diría. Bueno, pero como no sé nada de biología, dejamos al agua y para. Entonces, bueno, ahí están los ingredientes con su base y su desviación estándar. Y empezamos con el primer chef, que es un chef viejito pero que todavía todo el mundo usa, ¿no? Y que se llama bioclip, ¿no? ¿Qué es lo que hace el chef viejito? Aquí casi no se llega a ver Ecuador, se ve poquito, ¿verdad? Sí se ve un poquito de Ecuador, ¿no? ¿Qué es lo que hace el chef viejito? Bueno, pues agarra y hace un histograma de temperaturas. Por cierto, que todas las figuras que están aquí no son, fueron figuras que me escupió el R o el LARPAP o algo de eso, ¿no? Ahora sí que no son mías, no son figuras manipuladas en core, pues, ¿no? O de la íntegra, fue como salió, ¿no? Y este así fue como salió el histograma de todas las temperaturas. O sea, me tomo las 270 temperaturas y, pues, el R me genera eso. Y entonces el chef viejito diría, pues, ¿por qué no me tomo nada más el 90% interior? Le quito algunas colas, pues, no se las quito, ¿no? Eso ya cada usuario decidirá si quito ahora las colas de ese histograma, ¿no? O si le gusta quedarse con más intervalo. Esta decisión es crucial porque de alguna manera ustedes están diciéndome que a esa ave le gustan mucho estas temperaturas, ¿no? Bueno, lo mismo se hace con precipitaciones, ¿no? Hacemos para todos los puntos rojos, me agarro todas sus precipitaciones y hago su histograma y me entrega eso. Y yo parsimoniosamente dije, si aquí le quito el 5% de cada cola, ya me pasé por estarle picando a ti demás. Bueno, lo que hace el chef bioclima es muy sencillo. Dice, simplemente continúa esas líneas azules hacia abajo, ¿no? Y esa región interna que te queda aquí, esta, eso es a lo que le voy a llamar el nicho de la especie. Entonces, obsérvese, obsérvese que quedaron algunos puntos rojos afuera, ¿no? Y esos puntos rojos, pues ahí sabrán ustedes por qué los dejaron afuera. A lo mejor eran bichos que nada más estaban ahí vaciándose, ¿no? Buscando opciones para irse a vivir con el cambio climático. Yo no sé qué hacen estos puntos acá afuera, pero eso es lo que hace bioclima. Y si ustedes restringen mucho más estas líneas, o sea, si le quitan más de las colas, ¿verdad? Evidentemente están dejando más puntos rojos afuera, ¿no? Ustedes sabrán sus razones de por qué lo hacen. Ahora, solamente para jugar, entonces primero el chip bioclima hace rectángulos, ¿no? Eso es lo que hace. En el espacio bioclimático o ambiental hace rectángulos. Y entonces, la pregunta es, ¿y qué pasaría si en vez de dos le pongo tres variables? ¿Qué esperarían que pasara, no? ¿Qué figura me quedaría? Prismas, ¿no? Algo como eso, prismas. Bueno, pues si se van a la 19ª dimensión del gabioclim, o a la octava, depende de cuántas variables le metieron a su bicho, pues estamos hablando de hiperprismas, así les digo yo, ¿no? O sea, prismas de enésima dimensión, ¿no? Eso es lo que está haciendo bioclima. Rectángulitos, prismitas o hiperprismitas. Eso es lo que hace bioclima. Ahora, solamente para que regresemos a esa imagen que nos agrada ver, lo voy a pasar esto a la parte geográfica. O sea, esa mancha azul, ¿qué parte correspondería otra vez en Ecuador? ¿No? Y eso es lo que a veces le entregan a ustedes los programas. ¿No? Les entregan esta parte. Ya que decidieron los umbrales exactos. ¿Cuál es la parte azul y cuál es la parte gris? ¿No? Y ahí se ve claramente, ahora aquí no los puse a rojo, los puse blancos, no sé, decidí que eran blancos. Estos mismos puntos que quedaron fuera, pues estaban quedando fuera, en el espacio climático, ¿no? O ambiental. Ecológico, etcétera. Ok, entonces vayámonos. Ya entendimos ahora lo que hace el chef bioclima. Ahora vamos a ver lo que hace el chef domain. Vamos a probar. ¿Vale? Otra vez los ingredientes. Aquí tenemos Ecuador, aquí tenemos las presencias de algún bicho, con raíces o con patitas, o con, o con, o con este, ¿cómo le llaman? ¿Los plajeros? ¿Cómo le llaman a los protosores? ¿Los plajeros? sí, Dios plajeros. Esos, sí, Dios. Dios santo, qué inculto la daña. Bueno, este, ¿qué es lo que, qué es lo que, en lo que se basa el chef domain? ¿No? Domain dice, vamos a inventarnos una, un índice de similaridad, ¿de qué tan similar es este punto gris a este que está aquí? ¿No? Porque al final de cuentas, los rojos son los que me dicen que le gusta la especie. ¿No? Los rojos es lo que le gusta la especie. Y entonces, la insensibilidad de, de alguna insensibilidad, me tendrá que decir, ¿qué tan parecido es este gris respecto a este rojo? O algún rojo, porque este gris lo puedo comparar con este rojo, con este, con este, con este, con este. Yo este gris lo puedo comparar con estos 200 rojos. ¿No? Y digo, bueno, vamos a suponer que puedo compararlo contra todos los rojos. ¿A cuál se parece más? Y esa es la similaridad, similaridad que le voy a poner a ese punto gris. ¿Vale? Entonces, cada punto gris va a tener un valor de similaridad, la similaridad más, la más, la más alta, la similaridad más alta con cualquiera de los rojos. Pero tuvo que calcularlo para todos los rojos. Un punto gris, nada más vean el problema de cómputo, que ahorita esto ya está sobrepasado, pero vean el problema de cómputo. Un punto gris lo tiene que comparar junto a los 200 rojos y decide a cuál es más similar y esa similaridad se la pone a ese punto gris. Otro punto gris, el que sigue contra todos los rojos y el que sea más similar, ese se lo pone al punto gris. ¿Sale? Ahora, ajá. Perdón, la similaridad es la distancia hacia el punto rojo o allá. Ahí voy, ahí voy. Acá está, acá está la similaridad. este, a ver, ¿qué tanto me parezco, qué tanto se parece este punto a este punto de acá? Una manera de hacerlo es calcular las distancias. Alguna clase de distancia, por ejemplo, la euclidiana, aunque si yo hablo aquí de euclidiana, ese euclides viene y me orca. Les voy a decir por qué me orca. Porque aquí estoy en grados centígrados y acá estoy en milímetros. Y entonces va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos x1 al cuadrado naranjas más manzanas da peras al raíz cuadrada de peras a plátano, ¿no? Entonces, este, pero si ustedes corrigieran, si ajustan la distancia euclidiana, la distancia euclidiana es una buena manera de medir qué tan lejos estoy. Y entonces, ¿qué tan sea, qué tanto me parezco sería el inverso de una distancia? Y tenemos dos operaciones matemáticas para calcular eso, la resta y el recíproco, ¿no? O sea, tenemos al menos dos operaciones matemáticas para decir, si estoy muy lejano, significa que no me parezco. O sea, la similaridad es baja para distancias grandes, ¿no? Bueno, Domain particularmente usa una distancia que se llama la distancia de Gowell, no usa la euclidiana, ¿no? Pero igual se podía ahorita lo vemos que pasaría por la euclidiana. Pero en principio vemos la distancia de Gowell. La distancia de Gowell, aquí está escrita y nada más le puse G para indicar gris y R para indicar rojo, ¿no? Y entonces dice, tómese el punto gris y réstele el punto rojo. Bueno, en realidad uno lo tiene que hacer temperatura menos temperatura, precipitación menos precipitación. O sea, la I son dos capas en mi caso, ¿no? porque es nada más precipitación de temperatura. Pero si ustedes tuvieran ocho, pues sería pues el resto de ocho en ocho, ¿no? O sea, imagínense por un momento que uno de estos puntos, en vez de tener dos coordenadas, tuviera diecinueve. digo diecinueve para que me entiendan lo de las capas de las capas. Es como un espacio de posibilidades ese de diecinueve, ¿no? No, esas diecinueve son sus variables, estas neoclimáticas que usan, ¿no? Que yo no estoy usando dos capas, dos rasters, ¿no? Ustedes usan siete, diecinueve, digo yo, ¿no? Veintidós, no sé cuántos usan, un montón. Bueno, entonces imagínense que tengo un punto gris, un punto gris en este espacio, en realidad tendría diecinueve valores, uno para precipitación, otro para temperatura, otro para la bio cinco, otro para la bio veintinueve, otro, ¿les queda claro? Un punto rojo, pues igual, tenía bio uno, bio dos, bio tres, bio cuatro, bio cinco, entonces tengo un conjunto que yo puedo agarrar, resten estos dos, saquen el valor absoluto, resten estos dos, las dos bio dos, valor absoluto, resten estos dos, valor absoluto, ¿no? Y ya que tienen todos los valores absolutos, dice, no, no está fácil, dice, divida cada uno de los valores absolutos, cada uno, entre el rango de la variable, y ahí está el truco, porque resulta que si ustedes restan estos dos precipitaciones y lo dividen entre el rango que hay en Ecuador de precipitaciones, o sea, la diferencia, la diferencia, ¿la diferencia? La diferencia entre este punto que es el que menos llueve y este punto que es el que más llueve, ¿no? Pues les va a dar un rango de, no sé, cuatro mil, la diferencia entre el máximo, no sé, el mínimo, cuatro mil milímetros, entonces, si ustedes restan las dos precipitaciones y lo dividen entre cuatro mil milímetros, adiós los milímetros, ¿no? Y luego restan las dos temperaturas y lo dividen entre el rango de las temperaturas, adiós las temperaturas, ¿no? Digo, los dos centímetros. Y luego restan, este, restan otra cosa, las presiones atmosféricas, milíbares, ¿no? Y restan otros milíbares y dividen entre el rango en milíbares y adiós los milíbares. Justamente este cociente lo que hace es que me cancela las unidades. Y entonces ya puedo yo sumar, ¿ves? Entonces, este es un truquito y hay otros truquitos como dividir entre el máximo, como llévelo del cero al uno, como, este, dividir la desviación estándar o la estandarización esa que le guste enrique de, réstele la media y divida lo entre el sigma. Pero siempre esa división es, las unidades y ahora sí pueden sumar cosas a dimensión con una distancia en un espacio así como este, ¿no? De ejes de diferentes naturales. Entonces, es ponida esta distancia para que le interese esta distancia ahorita está aplicada numéricamente, pero si leen este artículo esa distancia se puede implementar incluso para varias categorías, ¿no? Entonces, el que le interese le echa un ojo a esa distancia también. Bueno, ya que tengo la distancia pues ya la similaridad lo hace a través de la resta, ¿no? Uno menos la distancia. Ya le dije que pudo haber sido a partir de una resta o pudo haber sido a partir de hacer uno entre la distancia, en fin. O sea que cuando crece disminuye una, ¿no? Cuando crece la distancia disminuye la similaridad, ¿no? Menos distancia más similares. Y ya con eso ya me entendieron cómo voy a calcular la similaridad de cada punto gris, ¿verdad? Entonces, ahora resulta que eso es muy relativamente sencillo ponerlo en R, ¿no? Es una fórmula complicada. Así que, este, se la puse y le dije ahora píntame todo lo gris de acuerdo a ese índice de similaridad. Y me da estos valores que van, bueno, la paleta de color, confieso que me la saqué del arma porque son muy bonitas. Y entonces, o son más fáciles, más que bonitas son más fáciles de construir. Este, de punto 74 a 1 va el índice de similaridad, ¿no? Y entonces, fíjense el color. Cuando está en grisecito, rosita, es poco similar. Y cuando está en los verdes, ya es muy similar. Concuerda con lo que tengo en la cabeza, ¿no? Estoy muy cerca de los rojos, estoy muy verde. O sea, estoy muy similar a los rojos, ¿no? Y, pero lo que es lindo de este es que parece que está generando rombitos, ¿verdad? Genera rombitos porque la función valor absoluto es así, ¿no? Si alguna vez han visto una parábola es así, ¿verdad? Bueno, pues la función valor absoluto son picos. Entonces, no es de esperarse que usando la distancia de Google que trae ese valor absoluto me den estos como picos, ¿no? Como rombos. Ahora, ¿qué pasaría si esto me lo llevo a tres variables? ¿En qué creen que se convertirán esos rombos? Pues, ¿cómo decir? No. Yo les llamo diamantitos, ¿verdad? Yo les llamo diamantes. Y si me lo aviento en la veintitresava dimensión, en la diecinuevea, ¿va? Hiper diamantes. No. Para nada, no tiene nada que preocuparse. Hiper diamantes, ¿verdad? Ya saben cómo lo voy a llamar y ver diamantes, ¿no? ¿Ven qué fácil que aprendan la matemática? Es bien fácil. Ahora, todavía no he ido al concepto de nicho, pero ya está muy fácil el concepto de nicho, porque entonces simplemente fijo un umbral aquí, ¿no? En la paleta de similaridad y le digo, aquello que sea más similar a punto 979, eso es nicho. ¿No? Entonces, yo me fijo un umbral, un numerito para el cual, si estás por, es como una reclasificación, reclasifá en armado, ¿no? Si estás por arriba este valor, me lo haces azul y si estás por debajo este valor, me lo haces gris, ¿no? Entonces, habiendo hecho eso, ahí está, ¿ve? Me generé una paleta de color mil y vulgar que dice, si Domei va a este punto 74, o sea, lo mínimo que me dio, y punto 98, ponlo en gris. Si estás por arriba de punto 98, ponlo en azul, eso es nicho. Eso es nicho para el Domei, ¿no? No se quedó ni un punto fuera a todo dar. Este, pero los picos, a ver, a ver, ustedes explíquenme si los animales son puntiados. Bueno, o sea, si su comportamiento climático se puede explicar a partir de cosas que acaben así como en tipos, ¿verdad? Si ustedes hubieran usado una distancia euclidiana, ¿la recuerdan? Se la dije hace rato, x2 menos x1 al cuadrado menos x2, ¿no? Tiene un cuadrado y una raíz cuadrada, ¿no? ¿Saben qué hubiera pasado con esos rombitos? ¿Eh? Si hubieran hecho circulitos, los cuadrados son circulitos, si hubieran hecho circulitos y parecerían buffers, en vez de rombitos que se van abriendo de colores, parecerían circulitos que se van atenuando, ¿no? ¿No? Como isolíneas, sí. Vamos a decir isolíneas porque curvas de nivel usamos para la topografía, pero como isolíneas, sí, como isolíneas que se van ampliando, ¿no? Entonces, ya sería más suavecito el entorno, ¿no? Y si usan otra distancia famosona por estos, por estos cursos que se llama Majalanobis, ¿no? Igual puedo agarrar la de Rao y yo hasta a veces digo la Langraviana, ¿no? Para el que no sepa yo me he pedido Langrave, ¿no? Entonces agarremos la distancia Langrave. No, la de Majalanobis. ¿Qué hubiera pasado si usó Majalanobis? Me ve de Gowell, ¿no? Y la corrijo y la, ¿quién sabe qué? ¿No? La de Majalanobis son elipsis. Ese es el concepto de la distancia de Majalanobis. Entonces me hubiera salido elipsis con el eje más grande para aquella variable que tenga la desviación estándar más grande y el semieje menor pues para la que tenga la desviación estándar más corta que al principio ¿cuál era lo que la tenía más grande? Creo que la temperatura, ¿verdad? Creo que la temperatura la tenía más grande y la precipitación la tenía más corta. Entonces hubieran sido elipsis horizontales. Y si lo llevo a tres variables pues hubieran sido elipsoides, huevitos, ¿no? Elipsoides. Y si lo llevo a sus 19 capas pues hubieran sido hiperelipsoides. Hiperelipsoides. Bueno, algo, algo no me tendrán esas cosas, ¿no? Ok, entonces este simple ejemplo de domenio nos permite revisar otros, ¿no? De, con distancias. A partir de distancias define una similaridad. Ese es como el concepto que está acá de este chico. Ok, ahí está el platillo. Yo nada más pasé lo que está, esto azul que está en el espacio ambiental, lo estoy pasando otra vez al espacio geográfico solamente porque ahí les gusta ustedes, se sienten un poco mejor, ¿no? cuando ven pues este, esta imagen les es mucho más familiar sobre todo a los ecuatorianos por supuesto, ¿no? Pero a los mexicanos les estaría muy familiar dónde está la península, cada una de las penínsulas, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos al siguiente, este, al siguiente chef, ¿no? Vamos al, al, al gas. Este chef digamos que tiene varias opciones para hacer su receta y yo le quité, yo le quité, bueno, yo no porque le pedí creo que a Mau que lo hiciera, le dije, yo nada más lo regresé y lo puse a colores como debería ser para que toque cuadrado. Entonces, tiene varias opciones este, este, este chef, ahorita las vemos para que vean qué le quité. Bueno, regreso otra vez a los ingredientes, ahí están mis puntos rojos y cuadros, ok, y empieza el chef Garth y dice, lo primero que hace el chef Garth, dice, voy a inventarme de tus puntos rojos mil doscientos cincuenta rojos y yo sigo viendo los mismos, pero la realidad lo que hace es un muestreo, muestreo por reemplazo de los rojos. Pues, ¿qué espero? Si tengo doscientos rojos y le pido que me genere mil doscientos cincuenta, porque además el bien serado el GAR hace mil doscientos cincuenta. No le pide uno agarrar y decir, hazte nada más doscientos o hazte nada más, no, hace mil doscientos cincuenta veces, ¿no? Así es el GAR. Entonces, ¿qué espero que me den? Pues, un montón de repeticiones en cada uno de los rojos, ¿verdad? Tómense en cuenta que si yo estoy haciendo un muestreo de un paquete de doscientos pelotas con reemplazo, un muestreo más grande que doscientos, pues, va a tener un montón de repeticiones, ¿no? Entonces, imagínense que ahí tengo un montón de repeticiones. Luego, ahora de lo gris, también hazte mil doscientos, mil doscientos cincuenta, perdón, mil doscientos cincuenta. Y a eso les vamos a llamar, perdónenme que les llame ausencias, ¿no? Porque, pues, porque es bien difícil decir que no está allí el bicho, ¿no? A mí una de las cosas que más me preocupan de tomar puntos verdes al azar es que, mire, que se quita hasta este verde de este rojo. O sea, ¿no? En el espacio climático están tan cerca que me resultaría hasta extraño que un rojo no pudiera estar al ladito, ¿no? Es como, este sí me gusta, pero si me voy al campus uno ya no me gusta, ¿no? O más cerca que eso, ¿no? Más cerca que el campus uno. Bueno, pero así es. Se sacan mil doscientos cincuenta puntos verdes a partir de los grises y mil doscientos cincuenta que también los verdes pudieron haber salido repeticiones. Esperaría yo que hubiera menos, ¿no? Pero pudieron haber salido repeticiones y en los rojos seguro que hay un montón de repeticiones porque no tengo tantos datos. Ahora, si ustedes tienen un bicho, una hormiga, no sé cuál, pero uno de esos bichos donde tienen montones y montones de datos georreferidos más allá de los mil doscientos cincuenta, pues a lo mejor van a tener menos repeticiones, ¿no? Ok. Ya que hizo eso, el Chef Gart, ay, ya me estoy pasando, entonces empieza a obtener reglas, no sé si miles o cientos, creo que son cientos de reglas, alrededor de quinientos, algo así, hay un artículo previo en el que analiza las reglas y ve cuántas ya converge es su algoritmo, pero son muchas, pueden pensar en cien, hace cien reglas, digamos rojas y cien reglas verdes, y ahí es donde yo le pedía a Mau que no eligiera un tipo de regla porque Gart puede manejar tres tipos de reglas o cuatro, no sé cuántas, unas, que la gente les llama reglas bioclin, ¿por qué será? ¿no? Porque son retangulitos, por eso les llama reglas bioclin, ¿no? Entonces, unas que son reglas bioclin, otras que se llaman reglas atómicas que son puntitos y otras que les llama reglas logísticas que la primera vez que hice esta plática yo las evité, ¿no? Le dije, no quiero ver las logísticas porque yo tenía mis razones matemáticas para no verlas, ¿no? Bueno, mi razón matemática es que tiene que ver con exponencial y la exponencial la iba a ver en Maxent y también en la otra y entonces, ¿para qué les enseño lo mismo y lo mismo lo mismo tres veces, ¿no? Entonces, por eso le dije, mejor evítanelas, las logísticas y solamente lo voy a ejecutar con reglas de tipo atómico, de tipo bioclin, ¿no? Rectangulitos. Pero, ustedes como usuarios le palomenan ahí quiero todas o quiero nomás las logísticas. Después ya me dio la tarea el año pasado o este año creo con Octavio de hacer las logísticas porque las vieran en carro, ¿no? Pero primero vamos a ver estas que son las que no son logísticas, ¿no? Las que no son logísticas. Entonces, hágase usted siempre en las rojas a partir de los puntos rojos. ¿Se acuerdan cuáles eran las reglas de bioclin? No agarra todos los puntos, agarraba un histograma, bueno, aquí no agarra un histograma, sino agarra un muestreo al azar, ¿no? Y a partir del muestreo al azar de los rojos genera el rectángulo que lo contiene, digamos. Entonces, de esa manera, no me caben aquí todas, pero imagínense que tengo 500 rectángulos verdes y 500 rectángulos rojos. Me encantaría que los rojos estuviera lleno de rojo y los verdes lleno de verde, pero pues no. Como pueden ver, las reglas rojas van a tener mucho rojo, pero también le van a caer verdes. Y las reglas, bueno, en general, van a estar mezcladas, ¿no? Aunque esperara que no. Bueno, y ahora ya viene el asunto de por qué se llaman algoritmos genéticos. Todas esas reglas, yo digo que yo las meto en un costal, ¿no? Agarro en un costal y meto mis 500 rectángulos rojos y mis 500 rectángulos verdes. Y ya que los metí en el costal, me voy a hacer un segundo costal, un segundo costal de reglas a partir de los que están en el primero. ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Y dice, voy a usar, voy a usar tres reglas pirateadas de los biólogos, ¿no? De la genética, pero son reglas programadas. O sea, algoritmos genéticos tienen que ver con un estilo de programar que tiene que ver con estas tres cosas que ustedes usan en la genética, ¿no? Pero la idea fue pirateada de ahí. Dice, si la regla tiene una eficiencia de tres, ah, entonces le tengo que calcular la eficiencia. No puse aquí la fórmula, pero puede ir al artículo, y ahí está la fórmula de cómo se calcula la eficiencia de cada regla, ¿no? Entonces, cada cuadrito, ahorita se lo pueden imaginar como si tiene muchos rojos es muy eficiente, muchos rojos y pocos verdes. Si un cuadro rojo tiene muchos rojos y pocos verdes, es muy eficiente. Así más o menos se lo pueden imaginar. ¿Ok? Entonces, si esta regla es muy eficiente, la voy a repetir en mi nuevo costal tres veces. Si tiene tres de eficiencia, la voy a repetir tres veces, ¿no? Mutación al azar. Bueno, como yo no me estoy hablando de dos variables y eso me lo hace más fácil, mutar al azar significa que una regla que era esta, lo que hice que fue que mutara la precipitación. Porque acuérdense que esta es la temperatura y esta es la precipitación, ¿no? Entonces, le dije, deja la temperatura como estás, ahí está, la dejó igual de ancha y muéveme al azar la precipitación. Entonces, yo tengo rectángulos que tienen fija una de las dimensiones y la otra se achica o se agrada. Esa es una mutación al azar. Entonces, me agarro una regla verde por aquí, la saco, la estiro, la meto acá, ¿no? Me agarro otra regla roja por aquí, la estiro acá, la meto por acá. Eso es lo que hago para seguir haciendo mi segundo conjunto de reglas, ¿no? Y por último, la recombinación genética. Me agarro a dos reglas verdes, una de mamá y otra de papá, para generar un hijo verde, ¿no? Y la manera en que me genero un hijo verde es, si esta es la mamá, ¿no? Y este es el papá, el papá llega hasta acá, hasta acá, es el papá. Entonces, me tomo las temperaturas de la mamá y la precipitación del papá. ¿Ven? O sea, me hago un rectángulo nuevo con el ancho de uno y el largo del otro. Y eso es que estoy hablando de rectángulos, imagínense si me meto los prismas, ¿no? Ya se empieza a complicar acá arriba en la cabecita ese asunto. Bueno, con este, con estas tres formas de recombinar la información de este costal, genero otro costal lleno de nuevos rectángulos. Ese nuevo costal se llama la población 2. Y en esa población 2, otra vez vuelvo a calcular la eficiencia de cada regla. ¿No? Así. Obtengo un segundo costal de reglas, le calculo, bueno, este es mi nuevo costal de reglas, ¿no? Los amarillos y los verdes. Y le calculo la eficiencia a cada regla del costal 2. Y adivinen, y adivinen y adivinen qué hace después. A partir del costal 2, se genera el costal 3. Y como estas computadoras son retepoderosas, genero 100 costales. O sea, imagínense nada más, o muchos más, no sé, en algún momento tienen que detener al algoritmo, ¿no? En algún momento le tienen que, si ya no generes más poblacionales de reglas, hazme 100 interacciones, significa hazme 100 poblaciones de reglas, ¿no? El artículo llama población, pero yo prefiero llamarle costal. Entonces, hazme 100 costales de reglas, ¿no? Y, verdaderamente, después de todo ese proceso, se han filtrado las reglas poco eficientes. Entonces, yo esperaré que después de haber repetido ese proceso, muchas veces, se queden las mejores reglas. ¿no? Después de todo este proceso. Y ya que tengo las mejores reglas, ahora sí, vean, este es el resultado que dio Gart tal cual. Yo nada más se lo puse al R y le dije coloreable. Algo mal al R, ¿no? Ese es el resultado de Gart, siempre y cuando no usen las logísticas, ¿no? Siempre y cuando no usen las logísticas. Pues era de esperarse, porque va a estar combinando rectangulitos, ¿no? Entonces, va a ser como un parche de rectangulitos la salida de Gart. Sí, y no usan reglas logísticas. ¿Ven? Ok. Y bueno, nada más para que ustedes estén felices, ese otra vez lo paso al espacio. Ah, aquí quedaron puntos rojos afuera, vean. ¿Ven? Quedaron puntos rojos afuera. Porque así son las reglas. Dejan puntos rojos afuera. Ok. Ahora, le hice exactamente los mismos datos con la capa de BIO1 y BIO12 y ahora únicamente le dije dame las reglas logísticas. Únicamente, ¿no? Y me genera esto, ustedes creen que es una línea, pero no. En realidad, esta es una curva que al ratito la vamos a volver a encontrar, ¿no? Es una cosa tan abierta, ¿no? Pero es una curva, este umbral. Al ratito nos las vamos a encontrar, entonces se las voy a enseñar al ratito porque jugando me encontré cuál era la regla de la logística. Jugando. Bueno, si pasara yo nada más esa parte logística a para acá, ya me acuerdo que lo... Ah, no. Vamos a ver dónde está. ¿Cuál fue el límite de umbral de la logística? Pero me daría esa parte que ya es muy chiquitita, ¿no? En la parte más alta y quedarían un montón de puntos fuera. Bueno, este, nos vamos al máxel. Uy, el grave es bien atoso de explicar. No sé, creo que es más sencillito porque tiene sus sus bemoles, ¿no? No me voy a meter ahorita al principio de máxima entropía. El máxel lo que hace es que calcula una función de este tipo que yo aquí les puse un ejemplito para que no se sientan extraños con esta nomenclatura, pero es la misma que está aquí abajo, ¿no? Ahora, es un, véanlo arriba, es un exponencial, yo nomás usé la temperatura y la precipitación, pero al máxel le pueden decir, no, no solo la temperatura y la precipitación, también las cuadradas, ¿no? O sea, le pueden decir los fichos lineales y los fichos cuadráticos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo si hubiera usado únicamente los lineales y los cuadráticos. ¿Todo el mundo ya me dio, vio el máxel? O sea, que sí me dio, saben de lo que hago, ¿no? Ok, este sería un ejemplo inventado por mí, ahorita, de lo que sería una función de máxel si yo nada más uso lineales y cuadráticos en dos variables, t, p, t cuadrada y t cuadrada. Híjoles, no les quiero decir lo que pasaría si le palomean las bisagras y los umbrales, ¿no? Porque empieza a generar un montón de más, más, ¿cómo le voy a llamar? Ítems. Se me acaban las palabras en español. Es que no sé si llaman variables, son variables porque al final de cuentas son sacadas de estas, ¿no? Pero el artículo ese que me dijiste que leyera les llama parámetros, ¿no? Entonces, hay gente que les llama parámetros, ¿no? Entonces, aquí tengo cuatro parámetros, ¿no? La t, la p, la t cuadrada y la p cuadrada, pero si le palomeas a los umbrales y a los, ¿quién sabe qué? Puede generar muchos parámetros. Ahora, ¿cuántos va a generar? Eso depende de varias cosas, de qué tato le palomean, pero también de cuántos datos, con cuántos datos lo está nutriendo. Si lo nutrieron con 20 puntos del AVE o lo nutrieron con 500 puntos del AVE, ¿no? O sea, entre más puntos le dé, más umbrales va a sacar, ¿no? Más parámetros. Digo, más parámetros, perdón, umbrales y, y, y bisagras, ¿no? O sea, de tipo, parámetros de tipo umbral y parámetros de tipo bisagra, que además vi con ustedes, ¿verdad? En el curso de SIG, ¿verdad? Les enseñé cómo se hacía una bisagra y un umbral en este curso para que medio entendieran de qué se trataba. Pero, para que tengan ustedes sentido un poquito, si saben SIG, más o menos la mayoría, ¿verdad? Si no, para que están en este curso, ¿no? Este es un raster, ¿no? Este es otro raster. Este es un raster que, pues, se meten al map calculator, al raster calculator o a la calculadora de bandas o como le quieran llamar y se lo elevan al cuadrado, ¿no? La vio uno. Y este es otro raster que elevan al cuadrado. Bueno, solamente con estos cuatro, cada uno de ellos tiene, no le quiero llamar valor de importancia, pero de alguna manera tiene un peso que no es el mismo. O sea, aquí esta temperatura tiene un peso de 0.5 porque yo se lo inventé, ¿no? Pero estos valorcitos se los escupe el Maxen, ¿no? En un archivo que se llama LANDAS, ¿no? Les da uno por uno todos estos que serían como los factores de peso de cada, vamos a llamarle, con parámetros, ¿no? Y el lío de tu artículo, más o menos porque medio lo leí con encimita, ¿no? Es, si tengo muchísimos parámetros, ¿no? Incluso el artículo calcula hasta 80 o 100 parámetros, ¿no? 100 cosas acá arriba en la exponencial, ¿no? 100 cosas allá arriba. ¿Verdaderamente tengo un buen modelo? O sea, el lío este de si lo hago por todos los puntos significa que ese es mejor, ¿no? El lío de tener un modelo complejo, muy complejo, significa que tengo un buen modelo, ¿no? Y bueno, ahí ya se tiene que meter a leer un rato de cómo hacerle, cómo sería una buena decisión de no generar montononales de cosas acá arriba. a ver. Esto, mira, un parámetro es la bio 1, otro parámetro es la bio 12, otro es la bio 1 al cuadrado, otro es la bio 12 al cuadrado y si le pones más, ¿pa' qué te digo? ¿Eh? Es el número de elementos en una fórmula de un modelo con los coeficientes que está poniendo Rosario. Entonces, tienes temperatura y precipitación, pero hay un coeficiente que está afectando a esa temperatura pero esa combinación coeficiente variable es un parámetro. Ok, ¿por qué le diría yo que me le den al cuadrado? Ah, no, no, eso ya depende de tu sensibilidad con el bichito, es lo mismo que con la distancia de Domain, ¿por qué la de Gower y no la Euclidiana o la de Mahalanobis? Ahí sí ya te tienes que echar un montón de artículos para ver tu bichito con cuál le gusta, te refleja mejor el resultado. ¿Por qué mi bichito es más sencillo a la temperatura del cuadrado? No, no es eso, ¿no? Porque el asunto aquí no es decidir si es más sensible a la temperatura del cuadrado, el problema de este curso se llamaba nicho, ¿no? Entonces, el lío de ahorita es que quieren encontrar el nicho, yo estoy tratando de enseñárselos lo que le está pasando a los diferentes programas que ustedes usan, qué es lo que definen como nicho, qué es lo que calcularían como nicho los programas, ¿no? Pero es cierto que si la temperatura fuera una variable de interés, pues debería entrar para empezar en cualquiera de las cajas que estés usando, ¿no? Pero, ¿cómo la va a usar el GAR? Ya viste que la va a usar bien diferente como la va a usar Maxen. Maxen le va a dar un valor de peso, no quiero llamarle valor de importancia, pero por lo menos un valor de peso para este tipo de ecuaciones, ¿no? Y ahora, si esto crece en parámetros, o sea, si ustedes usan muchas variables y aparte les dicen, uso 8 o 19 de Bioclim, y aparte le dicen, quiero las lineales, quiero las cuadráticas, quiero las automáticamente todas, ¿no? Los umbrales, las, ¿quién sabe qué? Todas, ¿no? Les genera aquí una enorme, un modelo muy complejo, una exponencial mega multivariada, ¿no? Hiper mega multivariada y con unos índices en cada variable, de chicos, la verdad, ¿no? O sea, cada vez van a tener estos valores más chiquitos, no porque sumen uno, ¿no? Pero de alguna manera metes más variables y que se modifican los coeficientes de los otros modelos, cualquiera que se haya puesto a hacer regresiones, un rato, se va a dar cuenta de lo que pasa, ¿no? A ver, ¿en qué momento está generando el lambda? ¿Cómo determina? ¿Qué criterios usa para asignarse el lambda? Entonces, entonces vamos a otro curso porque hay un seminario al rato, ¿no? O sea, en el curso de Octavio les explico cómo es el maxim con más cuidadito, ¿no? Ahorita nada más les estoy, la idea de esta plática, evidentemente no sé explicarles, darles una clase de maxim, la idea de esta plática es enseñarles qué forma tienen las cosas que salen de estas cajas negras en un espacio ecológico, ambiental, o bioclimático. Ese era el interés de la plática. ¿Hay alguna análisis? ¿Por qué me preguntas si tú me tienes que dar clase a mí? ¿Hay algún análisis de sensibilidad a las, a los features que activas para maxim? Pásale el artículo. Pásale el artículo. Hay dos artículos que hablan de eso, uno es de Elite y el otro es el de Warren, que han caído en mis manos, a lo mejor hay muchos más, ¿no? Ya, es como comentario para mí. Anel, Anel, Anel. Puedes confundir que tus parámetros son tus variables ambientales, ¿no? O sea, a lo mejor es para decir que tiene que ver a temperatura o a temperatura. Una cosa son los parámetros de tu modelo, desde que estos parámetros que tienen otros valores, por eso puede ser combinaciones de parámetros y otras son tus variables ambientales a las que quieres modelar. si los parámetros son cosas derivadas de los variables ambientales. tu modelo más sencillo sería una reacción logística, ¿no? A más 3, A más beta X, ¿no? Nacca es un parámetro que es en línea y se hicieron ahí el ejercicio, cuando hacían el ejercicio con el modelo lineal les daba un cap, o sea, tronaba, no ofrecía nada, ¿no? Pero sería el más simple, una regresión logística. Bueno, cuidado porque ahorita vamos a ver la logística y se parece que los homens. O sea, me parece por la exponencial, por eso no me quería meter al lío de la exponencial, pero en el sentido de que los parámetros son eso, pueden ser sus capas o derivados de ellas, ¿no? O derivados de ellas, que pueden ser derivados matemáticos, ¿no? Pero también pueden ser derivados categóricos o otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, como pueden ver, yo nada más hablé de la de arriba y nunca hablé de la de abajo porque lo de abajo es la suma de todo lo de arriba. O sea, ya que tienen este raster y lo multiplican por punto 5, este por este, este por este y todos los que tengan y luego ya la eso tienen un super raster, sumen todos sus pixeles y eso pongan el número, pónganlo aquí abajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas el término de abajo que la sumatoria empieza a ver que es un término de normalización, ¿ok? Por eso es que no lo peleen porque realmente la funcionalidad está arriba, de abajo es una constante, una constante fea pero es una constante, ¿no? Ok, si uso yo solo eso, los, bueno, antes diré eso, nada más un detalle más, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Maxel me entregara un umbral, entrego un montón de umbrales, ¿no? pero vamos a suponer que le palomo a los umbrales y entrego un valor de umbral que me diría, fíjate, temperaturas por arriba de los 12 grados, le voy a poner un punto de 18 y para temperaturas por arriba de los 22 le voy a poner un punto 05 y para temperaturas por arriba de los 24.8 le voy a poner un coeficiente de punto 2. Cuando entrega umbrales, de alguna manera, ustedes le están metiendo ya no el mismo valor de peso para todas las temperaturas, que aquí ya se lo puso en punto 5, tampoco el mismo valor de peso para todas las cuadráticas, sino que ya les está diciendo pues pesan más o menos las que están por arriba de 28 grados que las que están por arriba de 12, ¿ok? O sea, como que empiezan a definir como rangos de peso dentro de cada una de sus variables cuando le palomo a los umbrales y bisagras y cosas así. Bueno, en mi caso le hice bien bobo, le dije, ¿para qué no me aventara a chorrumir parámetros a más 4, por favor? Temperaturas, precipitaciones, cuadraterales y cuadráticos y ahí sí les garantizo que nada más había 4 lambdas y, ¿y qué? ¡Ah! Es que el rollo de Maxsen es cómo las va a calcular nuestros numeritos, o sea, lo que yo quería saber es cómo llega este punto 5, este punto 28, ¿no? Y entonces le dije, a ver, hazme 10 iteraciones y entrégamelo, luego hazme 20 y entrégamelo, luego hazme 30 y entrégamelo, ¿no? Entonces lo fui deteniendo para que me fuera diciendo cómo iba cambiando las lambdas, eso no quería, pero no quería ver las lambdas, lo que quería ver es cómo va cambiando en el espacio euclidiano a medida que le pongo más iteraciones, ¿no? Para que vaya afinando esos factores de peso. Y entonces, aquí está, cuando empieza, y acá le estoy usando lo que Maxsen le llama la cruda, ¿no? y estoy usando una paleta de color que es la misma para los que siguen. Entonces, fíjense cómo empieza, cómo empieza a calcular las lambdas. Parece ser que a este dicho le importan mucho más las precipitaciones que las temperaturas. ¿Por qué? Porque yo aquí ya veo franjas en las precipitaciones, no veo franjas en las temperaturas, ¿no? Luego, ya, empieza, empieza a calcular ahora el lineal de las temperaturas. En este momento ya calculó, ya está calculando, eh, bueno, tengo que desearme estos mejor a la fórmula para explicar. Estos, no crean que los va calculando así como todos y los prueba. Calcula uno, ve la, el que tenga la mínima entropía relativa y luego dice cuál otro me conviene de mínima entropía relativa, este, y luego este. O sea, los va calculando por mínima entropía, ¿no? Entonces, primero calculó las precipitaciones, luego ya va calculando precipitaciones y temperaturas lineales, luego ya empieza con las cuadráticas en la precipitación y por último están ya las cuatro, ¿no? De las, de la, con la precipitación y la temperatura. Bueno, eh, creo que aquí no les puse la figurita, no, ahora soy bien mala, de cómo se vería esto en tres dimensiones. Eh, sí saben ustedes que una normal es una exponencial a la menos x cuadrada. ¿Sí saben eso? Las exponenciales, si uno, la función exponencial, ¿no? Si uno la graficara en tercera dimensión, porque aquí ya necesito la tercera dimensión un poco, uno vería unos gorros. Esto de aquí es una cosa que va subiendo, aquí tiene valores muy bajitos, ¿no? Y aquí tiene valores muy altos, según lo que observo allá, ¿no? Los valores más bajos son en amarillo, los valores más altos son en café. Eh, llamémosle probabilidad cruda, ¿no? Pero observen que si aquí tuviera palitos pequeñitos y aquí palitos muy grandes, tendría una superficie que va saliendo del pizarrón más hacia arriba, ¿no? Ok. ¿Qué pasaría si esa superficie hago un plano y la corto? En este caso sería un plano paralelo a esta cosa, así, ¿no? y la corto. Eso es lo que me va a definir al nicho. ¿Qué forma tendría? Bueno, matemáticamente no es tan difícil que sepa.